hola amigos como están llegó este botín para tapillas pero tiene un problemita, este es la tapilla se lo agarró el perro y le comió un pedazo el taco eso es lo que vamos a rolar, esta es una base de PU todos de PU, ya lo calenté entonces esto está más blando tenemos que cortar solamente la parte de la tapilla más abajo está con un fierro que viene el taco, otra un taco plástico, cualquiera de esas dos cosas trae cortamos la parte de la tapilla, está calentito así que va a salir lo malo que agregar un pedazo de esto, no está malo, no va a quedar así como venía antes porque es más poroso, dentro de esto es más poroso y acá está liso viene con un material especial vamos a emparejar los tacos primero y vamos a ver que le hacemos para recuperar esto que lo tienen para ahora esto se pega con PVC pero donde le falta el pedazo vamos a poner un clavito de refuerzo o un plástico y vamos a ver nos va a servir para prender ahí está cortado ahí está cortado hay que emparejarlo a la máquina ahora que nos da igual y de ahí reponemos que le ponemos ahí ya lo tenemos emparejado tenemos que reponer ese pedazo de lo mismo que sacamos acá le vamos a incrustar un pedazo ahí dos pedacitos hay que gastarlo en la máquina ahí ya lo gastamos entonces le digo que lo único malo que esto esa capita brillosa no la vamos a poder hacer a lo mejor esto tiene que quedar ahí vamos a ver vamos a ver si podemos dejar ese brillo que está ahí pero hay que cortar una primera pieza primero esa pieza y dejarla nivelada para no perder la capita encima si no va a quedar va a quedar distinta entonces aquí tengo que gastar un poco este lado para que esto se enderece y me sirva esa capita que tiene ahí les voy a mostrar que está grueso voy a adelgazarle a la máquina y amigos ya está lijado estamos ocupando esa capita que trae el pedazo que se nota menos así está entonces falta otro pedacito más ahí tenemos que hacer el levante porque ahí en esa parte no se puede pulir de este mismo sacamos el otro pedazo ahí necesitamos esa parte del color que trae vamos a cortar otro pedazo más es decir que vamos a añadir ahí yo les enseño les muestro ahí esta primera vez que lo hago se me ocurrió hacer logros así porque si yo pulo esto va a quedar así pulido va a quedarse a notar pero si mantengo la terminación que trae de fábrica esa la terminación que trae de fábrica esa ya se nota menos se nota menos se nota menos entonces tengo que agregar otro pedazo para cuadrar lo que falta ahora vamos a pegar los pedacitos de este ya con pegamento pvc ahí vamos a calentarlo está prendido la cámara de aire acá mientras tanto vamos a cortar las tapas de goma que serían estas ¿cuánto le cobré a la persona? le cobré 5.000 pesos no le cobré tanto le estoy salvando a sus zapatos las tapillas chiquitas cobran 3.000 millones un poquito más grande 4.000 más grande 5.000 las de hombres 4.000 y 5.000 y 6.000 que serían los tacos de goma el pedacito ya está seco ahora lo vamos a pegar vamos a dejar las tapillas listas las tapas de goma esto hay que sacarle el brillo que tiene ahí vamos a pegar la pieza ahí va ahí está cortado no? ahora vamos a probar ahora vamos a probar como anda el agregado se nota un poco pero no vamos a terminar vamos a a probarlo ahí vamos a poner un clavito le ponemos un clavito para poder emparejarlo ya amigos ya amigos tenemos puesta tenemos hecha la pieza quizás vamos a pegarla y este lado y este lado y este lado vamos a pegarla así es como hago las piezas la invento en el momento ahora hay que pegarla vamos a secarla y este lado y este lado hay que pegarla y este lado y este lado en el último retoje de aire caliente vamos a pegarla y prendemos este y este lado y este lado hay que Да y este lado y este lado y esta la Vamos a emparejar acá y le vamos a poner la tapa de goma. Eso es lo mejor que se puede dejar. Ahí está mi goma. Ahí le dejé puesto un clovito por cualquier cosa. Cualquier cosa tiene un clovito de refuerzo. Vamos a ocupar PVC y pegamento amarillo. Vamos a hacer el PVC aquí. Hay un pedazo aquí medio roto. El perrito me lo dio todo. Se puede pegar con PVC también, pero para que no se le acerga. PVC y pegamento amarillo. Vamos a ocupar. La persona de aquí lo trajeron con una... no sé si es familiar o es compañera de trabajo. Me lo pasaron ayer. Y ahora hace el pegamento amarillo. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos el otro. Esto va a la cámara de aire. Lo prendimos. Estamos en la última hora de irnos a la casita. Y esto lo tengo que pasar a dejar. Aquí no se espera tanto tiempo. Lo pico parejito. El calorcito hace su función. De la máquina. Tengo los puros tacos puestos en la máquina. No todo el zapato. Los puros tacos están puestos en la orilla de la máquina. Aquí no va a llegar calor. No estoy calentando toda la pieza porque si no se pueden despegar. Ahí no más. Y esperamos que se seque. Entonces sacamos uno para terminarlo. No, esa no es la tapilla. Esa no es la tapilla. Esta es la tapilla. Mira. Calentito. Se vulcaniza esto y pega mejor. Me estaban preguntando si se pegan con aire caliente las cosas. O con aire frío. Con aire caliente. Siempre con aire caliente. Ahí tenemos uno. El otro. Ahí va. Ahí va. Esto va pegado o no va sin clavo. Le pusimos solamente un clavo a la parte que añadimos para que quede de refuerzo. Ahí ya está listo. Esperamos un poquito y lo vamos a hacer repartir. Amigos, ya tenemos listos los botines. Los vamos a terminar para ir a entregarlos. Esto es que al final, vamos a aplicarle un poquito de la caja. Estoy preparando para la entrega. Ahí hay uno. El otro. Ahí está. Amigos, así quedó el arreglo. Este es el que estaba comido por el perro. Así quedó. Del ajo ya no se nota. Siempre está la solución en el mismo material. Amigos, la reparación del taco comido por el perro está lista. Así nos quedó. Está lista para la entrega. Hasta el próximo video, amigos. Ahí está el taco malo. Bueno, ahora está bueno. Hasta el próximo video.